Fuisteis creados para ser gobernados. Al final, cada cual irá por su cuenta. ¿Qué hacemos? Prepararnos. Tuvimos la idea de reunir a un grupo de personas excepcionales. Y cuando las necesitáramos, podrían librar las batallas que nosotros no pudimos. Caballeros, ¿qué están dispuestos a hacer? No se ofenda, pero yo no juego en equipo. El grandullón y su armadura. Si te quitan eso, ¿qué eres? Un genio, millonario, playboy, filántropo. Si no podemos proteger la Tierra, sin duda la vengaremos. Doctor Banner, su trabajo es increíble. Y admiro profundamente cómo pierde el control y se transforma en un monstruo enorme y verde. Gracias.